vamos a crear una cuenta de correo electrónico para ello abrimos el navegador web en este caso firefox y buscamos en el buscador la palabra proton mail se trata de un correo electrónico que cifra la información y que nos garantiza que nadie está leyendo esa información existe también la opción de crear una cuenta con gmail o con hotmail pero bueno tenemos que tener en cuenta que esta información la estarán leyendo es decir todos nuestros correos van a ser leídos y por tanto debemos tener cuidado o ser conscientes de estas limitaciones vamos a ver cómo hacer un correo electrónico con proton mail para ello necesitamos registrarnos de forma gratuita la cuenta gratuita tiene una serie de limitaciones que nos explican en este en esta página nos dicen que tenemos un límite de 500 megabytes 150 mensajes enviado por día y soporte limitado también podemos pasar a una cuenta de pago en la que obtenemos una serie de ventajas nosotros vamos a utilizar el plan gratuito porque nuestro objetivo es ver cómo crear una cuenta de correo electrónico y después ya en función de nuestras necesidades pues crearemos una cuenta u otra como nombre de usuario vamos vamos a probar un nombre aleatorio contraseña pues creamos una contraseña segura es importante cuando creemos contraseñas no sólo en el correo electrónico sino en cualquier otro servicio que combinemos letras mayúsculas con minúsculas introduzcamos números y símbolos especiales también se nos avisa de que si perdemos la contraseña no podremos leer nuestros correos electrónicos es decir no existe una opción de recuperación más allá de escribir una cuenta de correo alternativa hacemos clic en crear cuenta nos pide confirmación para asegurarse de que somos una persona y que no se está creando una cuenta de correo electrónico mediante un sistema automatizado como vemos ya hemos creado nuestra cuenta de usuario aquí podemos configurar nuestra cuenta podemos poner que nuestro hombre es usuario prueba podemos elegir cualquier otro nombre el nuestro finalizamos y ya vemos que se nos ofrece un asistente con información acerca de cómo gestionar el correo todos los gestores de correo electrónico tienen una serie de apartados por un lado tienen el buzón de entrada o el correo con todos los mensajes de entrada donde vemos que tenemos tres mensajes son los mensajes de bienvenida del proveedor de correo electrónico después tenemos otro apartado con borradores donde nosotros podemos escribir mensajes que podemos enviar más adelante otro apartado con enviados donde aparecerán todos los mensajes que estamos enviando otro del archivo para ir guardando los correos que consideramos importantes spam que es la carpeta donde se guardarán los correos electrónicos que nosotros marcamos como spam o bien que el propio sistema detecta que son spam y la papelera donde nosotros vamos a enviar los correos que queremos eliminar también podemos crear distintas categorías o etiquetar en función de nuestros intereses también tendríamos una lista de contactos donde aquí podemos añadir un contacto y configurar el correo electrónico junto con el nombre de nuestros contactos lo añadiríamos de tal modo que la próxima vez que escribamos un correo ya podremos buscar por el nombre directamente volvemos al correo y vamos a escribir un correo de prueba para ello hacemos clic en redactar en D aparecerá quien es el que envía el mensaje en el para podemos pues destinatario arroba hotmail.com por ejemplo asunto este es un mensaje de prueba aquí escribimos el cuerpo del mensaje como una carta normal importante es una opción aquí que aparece cc y cco cc quiere decir copia carbón es decir este mensaje se enviará como una copia a las direcciones de correo electrónico que escribamos aquí y cco es copia carbón oculta esto es muy interesante porque cuando nosotros estamos enviando un correo a muchos usuarios por la ley de protección de datos el correo electrónico es un dato privado y por tanto debemos tener cuidado de que no aparezcan los correos electrónicos de otras personas en ese correo electrónico para ello nosotros en vez de utilizar el para recomendamos siempre utilizar cco y escribir el destinatario siempre en este apartado entonces nosotros pondríamos destinatario arroba hotmail.com y lo eliminaríamos de aquí de este modo solo aparecerá el mensaje de origen con nuestro correo electrónico y únicamente este destinatario y no todos los demás también podremos adjuntar archivos si hacemos clic en adjuntos podemos por ejemplo en documentos algún documento que tengamos y que queramos enviar lo seleccionamos y le damos a abrir aparecería adjunto y también podemos cifrar el mensaje esta es una opción específica de este servicio de correo electrónico una vez que terminemos podemos o bien eliminar el borrador o bien guardar el borrador para enviarlo más adelante nosotros vamos a probar a guardarlo y si quisiéramos enviarlo haríamos clic en enviar en este caso en borradores comprobaríamos que tenemos el mensaje haríamos clic en él y podríamos o bien editarlo para modificarlo y enviarlo o bien editarlo y guardarlo para comprobar los mensajes que nos han llegado hacemos clic en buzón y simplemente hacemos clic en ese mensaje si nos fijamos pues aquí se mostrará el contenido del mensaje que se nos ha enviado en este caso es un mensaje de prueba que queremos enviarlo pues seleccionamos el mensaje y haremos clic en mover a la papelera si nos vamos a la papelera veremos que el mensaje aparece aquí si queremos recuperarlo haremos clic en él y haríamos clic en mover al buzón o bien al archivo porque consideramos que es un correo importante también hay otra opción interesante que es una vez que hemos visto un correo marcarlo como que no lo hemos visto ¿por qué puede ser interesante esto? pues a lo mejor porque consideramos que ese correo es importante y queremos verlo después también podemos etiquetarlo con la estrella para destacarlo de este modo este mensaje queda resaltado con respecto a los demás y podemos volver a él cuando nos interese finalmente cuando terminemos pues cerraremos la sesión hacemos clic en nuestro nombre de usuario y elegimos la opción cerrar sesión la próxima vez que entremos entramos directamente en portal mail escribimos nuestro nombre de usuario usuario prueba y la contraseña que elegimos antes esperamos a que se conecte y volvemos a entrar y vemos que tenemos nuestros correos con otros servicios de correo electrónico pues sería exactamente igual pero para entender más o menos el funcionamiento básico de un servicio de correo electrónico no es necesario registrarse en otras plataformas que como ya digo piden información más personal no es necesario